El manejo responsable de tus impuestos, de tus tributos, han servido a poder adquirir este bus. Este bus permite transportar a los trabajadores de la primera línea. No como antes, que eran trasladados sin humanidad en la tolva de un camión. Un bus que cuenta con todas las condiciones laborales y de seguridad. Poder transportar a nuestros trabajadores dignamente. Esta gestión tiene una cara humana, un rostro humano. Tus recursos están aquí vecino. Antes, los trabajadores de primera línea eran transportados con eso. Ahora, los trabajadores de primera línea son transportados gracias al manejo responsable de tus recursos.